Hey, soy Richie. Lo que más me ha motivado ha sido el sacrificio que yo le he puesto siempre, siempre a todo. Con el hecho de que estoy vivo y puedo hacer las cosas. Y eso es lo que más me motiva. El tema de la salud es súper importante y debemos de dar la confianza a quienes no la presta. Creo que es súper importante y el grupo de Humana nos ha mostrado eso. He tenido que sacrificar parte de mi vida para estar aquí y no quiero que eso no valga la pena. Y para mí eso es lo más importante, tratar de sacar la mejor versión de mí porque he sacrificado muchas cosas personales para poder llegar a donde estaba.